El disco espero que... Bueno, en realidad el disco lo vamos a descargar en Italia Descargarlo a Twitter, claro Para que lo puedan tener Estamos también... tenemos una página web Aquí tiene donde babystyle.xl El fanpage también Y en Spotify estamos en el primer cine del disco Así que espero que lo puedan disfrutar Y que siga siendo muy importante A las bandas como después en la original Nuevo bandas por acá Veo algo en el grupo Darío Correa, donde viene Vigente de la música Álvaro Piedro, Matías de los Piz Ahí está, pero bueno, me da yo Esto es... Pesadillas Feliz 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 En que esa ya tu fe se está en tu pie Solo la tarea, la solos de la silla ¡Espera! ¡Espera! Una vez la silla es tu piel Ahora no tiene que volar Y me encanta que el viaje va a llevar Una vez la silla es tu piel Ahora no tiene que volar ¡Espera! 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 ¡Espera!